Cada semana de lunes a viernes, Spider-Man salta desde la esquina de un semáforo en Managua para rescatar su economía familiar. Como buen superhéroe se muestra sano y atlético, pero la pandemia de COVID-19 le impide constancia en su hazaña de llevar el pan a la casa. Junto con un Venom sin su traje, Spider-Man se gana la vida haciendo faro o arte callejero bajo un semáforo como Street Dancer en medio de limpiadores de cristales y vendedores ambulantes que forman parte de un ejército de más de 1,5 millones de subempleados en Nicaragua. Sin el superpoder de Spider-Man ni rascacielos para exhibirlo, el joven Steven Garmendia recrea a Peter Parker en su vida cotidiana con su alto copete y gafas de poco aumento, pero el parecido auténtico lo logra con su timidez, pues por respeto a su madre, quien no está de acuerdo con que baile en público ni gane dinero extendiendo un sombrero, se niega a mostrar su rostro y a hablar ante la cámara. En eso le gana Venom y Edrich Díaz de 24 años, uno entre más de 400.000 nicaragüenses que perdieron su empleo tras la crisis sociopolítica de 2018 y quien al verse sin opciones ideó ganar dinero haciendo lo que ambos aman, el baile callejero, pero reconoce que en medio de la pandemia es muy difícil. Ahorita pues ha sido muy duro, la verdad, porque la gente como nos ve así sin protección ni nada, pues tiene miedo de solo abrir la ventana de los carros para darnos algo. Y si nos dan algo o nos tiran las monedas o pues ya sea que la dejan caer en nuestras manos. Pero sí, ha sido duro. A veces solo saquemos para el pasaje o para comer. Bajo el solo la lluvia, Spider-Man y Venom se baten en un duelo de nunca terminar, que en el mejor de los casos les dará el equivalente a 7,3 dólares al final del día o solamente un centavo de dólar si su street show no fue tan afortunado.